Hola, me encuentro hoy con Dana Sultana. Dana, ¿cómo estás? Bienvenida a Entre Notas. Bienvenida a esta sección de Coral, con las notas de Coral. Cuéntanos primero que todo, ¿quién es Dana Sultana? Ay, hola, bueno, les quiero saludar a todos, pues. Me encanta estar aquí dando la rinda contigo. Pues, ¿quién es Dana Sultana? Yo no sé. Yo también me pregunto, yo no sé, ¿quién es Dana Sultana? No sé, me estoy tirando. Dana Sultana salió de un reality que se hizo conocido en Colombia y fui muy nombrada por crear polémica por muchas cosas, por sus parecidos, por sus talentos, por sus... Bueno, por muchas cosas. Bueno, en fin, hace mucho tiempo, en el 2002. Bueno, ¿cuáles fueron los proyectos en los que tú estuviste aparte del reality? Porque aparte de eso, tú hiciste una carrera como actriz. Pues, en realidad, hay pocas cosas que pueden ver en la internet. Si estuve en algunos proyectos en la televisión y pues, no, no seguí en eso, pues, porque me dijiste, este, pues, no estoy acá, en Estados Unidos, no puedo dar cuenta. ¿Y hace cuánto te fuiste para Estados Unidos? Vivo en Nueva York hace un año y viví un año en Miami, hace unos años y por acá. ¿Te fuiste a hacer realidad ese sueño americano? No, todavía no. Me falta mucho por aprender. Entonces, lo bueno es que se aprende mucho acá. Como dice la canción, suave, suavecito. ¿Y por qué te fuiste de Colombia? Pues, me fui a Colombia buscando otros horizontes. Entonces, me motivó mucho el poder manejar bien el inglés. Creo que eso me impulsaba a venirme acá. Y pues, no es fácil para mí. Entonces, creo que al venir a estar acá, ayudaría un poquito más, más que aprendiendo allá en Colombia, en la escuela. Bueno, en Colombia, a partir del reality, antes de eso, tú ya eras bailarina, ya eras conocida, porque en el mundo de la noche, tú hacías espectáculos y todo esto, bailabas. Después, con la llegada del reality, lograste que ya el país entero se enterara de quién era Dana Sultana. ¿Cómo se siente salir de Colombia, un país donde ya tenías un nombre, por decirlo así, y llegar a un país donde no te conoce nadie? Bueno, ese era el motivo, esa era la razón. Venirme a un lugar donde nadie sepa quién soy. ¿A qué le oías? Me oías, estaba más bien un poco estresada. Estabas poco estresada, intentaba cosas que se hablaba de mí que no era verdad. Entonces, como que estar pasándote la vida diciendo eso es mentira, eso es verdad, eso no es. Como que ahí no. También me voy a un lugar donde nadie sepa nada de mí y comenzarte a ser, y pues bueno, rico, aprender tu idioma. Bueno, y así como tú dices que la gente habla, en las redes también se dice de todo. Las redes informan y desinforman. Informan porque te mantienen al día con lo que está pasando, las últimas noticias, y te desinforman porque te mandan información equivocada. Quiero saber, resulta que desde hace dos días, a través de Facebook, se está viralizando una noticia en la que dicen que la famosa mujer transexual, Dana Sultana, se acostó con el hijo del presidente Martín Santos porque él en Estados Unidos la encontró y le pagó, ya que él quería su fantasía de estar con una mujer trans. ¿Qué tan cierto es eso? Bueno, lo bueno en las redes sociales es que uno puede estar al tanto de todo lo que está pasando, más sobre todo ahora, con tantas cosas que pasan en Europa, en Cancacín, entonces todo el mundo bien pendiente. Lo que me motivó ahora a hablar de esto es que pues mucha gente llegó a comunicarme como que esto, mira lo que está pasando, esto es verdad. A veces las noticias tienen un poco de verdad, un poco de mentira, esa parte dices que es mentira. ¿Qué tan cierto es lo demás? Porque la noticia dice que tú te prostituías desde pequeña y la primera vez que te prostituiste te pagaron con billetes falsos y después vivías de los hombres como si fueran cajeros automáticos y según lo que dice la nota, te fuiste a dar la putivuelta por el mundo. Qué bueno, y de pequeñita. Sí. Qué linda. Bueno, pues no sé, yo salí de Colombia hace poquito, entonces como que la putivuelta es de pequeñita. No sé, no sé, Europa, no sé, no conozco muy bien suramérica, o sea que eso, no les queda libre el lista del chisme, de la noticia, del escándalo viral ahora de esto, como que, en serio. ¿Tuviste algo con algún actor famoso en Colombia? ¿Con un personaje famoso? Tengo un hijo con Malolo Cardona. ¿Al fin tuviste el hijo con Malolo Cardona? Sí, fue por parto natural, gracias a Dios, cuando me fui del país, aquí hubo muchas amenazas, nada, yo re divertido, no sé por qué les causa tanta curiosidad, si yo me aposté con tal famoso, sí o no, bueno, en realidad, todo un psicólogo, a la hora de té. ¿Y en este momento tienes alguna fantasía con algún personaje de pronto que dijeras, quiero estar con ese personaje famoso? No importa si es político, si es actor, bailarín, cantante. Todavía sigo suspirando por Malolo Cardona, que es que, yo creo que eso tiene que darse, cumplirse, pero todavía que dejarlo con la cara. ¿Y en este momento, Dana Sultana, ¿está soltera o comprometida? Sigo soltera, muy solterita. No pasa nada, o sea, como que eso no importa, si tengo lo que voy a o no. Bueno, y Dana Sultana, ¿por qué no ha vuelto a Colombia? Salía un chisme de que en una serie web nueva que se está grabando ya, Selección Natural, la llamaron para protagonizar. ¿Qué pasó? ¿No llegó al acuerdo económico? ¿Qué fue lo que pasó? Ojalá, ojalá me hubieran ofrecido bastante dinerito, pero no, no, al fin no concretamos nada. Es que creo que estoy acá, enfocado en muchas cosas, acá yo todavía no puedo ir, regresar a Colombia, entonces, creo que fue eso lo que me pidió, porque ahorita no puedo ir. Ok, ¿y ya estás dedicada a hacer qué cosas? ¿Qué proyectos? Pues sigo, eh, buscando ese no sé qué, ese no sé cuándo, ese no sé cómo. Pero sí, sigo haciendo mi show, sigo, o sea, estoy aprendiendo, acá en este país aprende de todo. Y en aprender de todo, ¿cómo vas con el idioma? ¿Ya te defiendes muy bien? No bad. A little, a little bit. ¿Los hombres que más te buscan son hombres gay o hombres heterosexuales? Bueno, me la paso en ambientes de discotecas, gays, donde trabajan, donde hago mis shows, o sea, usualmente discos gay. Entonces, los gays como que no ven a una trans con ojos de pasión, de deseo y que quiero casarme con esta trans, ¿no? Los gays son amiguitas. Entonces, me la paso mucho con chicos gays, son mis mejores amigos. Pero de pronto que lleguen a ti como ya para conquistarte, ¿hay hombres gay o hay hombres heterosexuales? Los hombres heterosexuales son los que son atraídos por las mujeres trans. Cuidado. ¿Por qué le buscan los hombres heterosexuales a una mujer trans? ¿Cuál es ese plus? O sea, ¿cuál es el plus? Pues que somos todos. No, no creo que eso solamente de los hombres. También le puede pasar a una mujer sentirse atraída por una mujer trans. ¿Sí? ¿También? ¿Y te ha pasado? Sí, mucho. Las mujeres trans, las mujeres trans son muy... Se dice que somos mujeres de suerte, mujeres de suerte. Entonces, pues, le puede gustar a un hombre, le puede gustar a una mujer, le puede gustar a una trans. Somos de todo. ¿Y tú, en este momento te harías la reasignación de sexo? Claro que sí. ¿Lo estás pensando de pronto? Me la haría, pero en un futuro, más adelante, cuando estoy un poco más madura, siento que aún estoy como inmadura para tomar esa sesión. ¿Y en Colombia cuándo te vamos a tener? ¿Piensas volver o ya te piensas quedar allá? Ay, yo que está lindo coral por invitarme, pues, no sé, si pienso volver, la primera que llamaría es a ti a decirte, bueno, prepárate que llego a Colombia mañana. Ay, que extraño muchísimo a mi Colombia, eres mío. ¿Y tu familia? ¿Tú no ves a tu familia hace cuánto? ¿Desde que te fuiste? Se hace, sí, desde que salí en Colombia no los veo. Pero, hasta que no venga con la maleta llena de lo que quiero, no regreso. ¿La maleta llena de qué? Vine con una maleta llena de muchos sueños, entonces, hasta que no cumpla lo que quiero, no regreso con mi equipaje lleno de todo, de todo, ¿no? De los sueños cumplidos. ¿Y allá no te han salido propuestas para hacer cosas de televisión, modelaje? Claro que sí, sí, sí me han propuesto, sí, pero como te digo, lo primero es enfocándome en aprender inglés y todavía no lo manejo muy bien, entonces, como que eso limita un poquito. Dana, muchísima suerte, tú sabes que desde Colombia todas las personas que te queremos, te mandamos buena energía, que todos los proyectos se te cumplan, pues la idea es que muy pronto vuelvas a Colombia con esa maleta de sueños cumplidos y digan, mire, aquí estoy con esta maleta y sigo allá haciendo más cosas más grandes ahora. Bueno, que así sea, y pues nada, Corante, un besito y que estas las notas de Corante sean ahora virales, porque necesitamos que se vuelvan virales, no es de chismero, es tan horrible. Muchísimas gracias por tu tiempo, ya sabes que invita a toda la gente para que vea Entrenotasymas.com Hola, soy Tana Sultana y esto es Entrenotasymas.com No te lo vienes. Entrenotasymas.com